¿Ya te sientes mejor? Sí, con la medicina que me da el doctor de Nueva York se me pasa el malestar casi de nueve años. Qué bueno que se te ocurrió que necesitabas hablar por teléfono, porque si hubieras dicho que ibas al baño no te hubiera podido acompañar a nosotros. Gracias, María José. Gracias por apoyarme incondicionalmente. De nada. Sabes que puedes confiar en mí siempre, siempre. Voy a estar a tu lado cuantas veces me necesites. Los resultados son que... Que sí eres mi hijo. Por un momento llegué a pensar que íbamos a tener un motivo más de sufrimiento. Gracias a Dios no fue así. De cualquier modo ya habíamos quedado, mi papá y yo, que fuera cuáles fueran los resultados, nada iba a cambiar entre nosotros. Además yo te iba a seguir viendo y queriendo como lo que eres. Mi hermano. Sí. Qué bueno que los momentos de duda ya pasaron. Gracias. Gracias a todos por su apoyo. Hijo, qué difícil debió ser para ti cuando tu madre te dijo... Ya, ya, ya. Ya no tiene caso mencionarlo. Sí. Mejor vamos a disfrutar de las buenas noticias que mi papá nos ha traído. Sí. Bueno, digo, pues hay que celebrar que aquí está toda la familia reunida. ¿Y por qué no pasamos a la mesa? Imelda debe estar esperándonos. Ay, sí, yo ya me muero de hambre. ¿Tú? No, mira, no creo que más que yo. Ándale. ¿Vienen con nosotros? Ahí vamos. Práctense ustedes. Quiero hablar con mi papá. Ok. Propongo un brindis por la mención honorífica que nuestra querida Maclovia obtuvo al presentar su examen profesional. Salud. 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 Felicidades, Maclovia. Salud. Aunque pues yo la verdad es así que me quedé pues así bien. Traba, pues yo decía, ¿qué onda con las preguntas de los maestros estos tan difíciles que hacían? Lo bueno es que la Pequitas es muy inteligente y había estudiado mucho. Estabas muy bien preparada, ¿verdad? ¿Y ahora qué sigue, Maclovia? ¿Vas a seguir estudiando o vas a trabajar o qué? Oye, ¿cómo crees, hija? ¿Es que no ves que ya terminó? ¿Cómo va a seguir estudiando? Sí, Lorenza, lo que pasa es que ella se puede especializar en un diplomado o hacer una maestría. O sea, ¿cómo? ¿Estudiar más de lo mismo? No, pues ¿cómo crees que flojera? Pues nunca acabaría, pues ¿no? Pobre. Mi sueño dorado sería estudiar una maestría en el extranjero y luego regresar a trabajar a México. Qué bueno que tienes deseos de superar. ¿Te interesa alguna universidad en particular? Bueno, si me dan a escoger, me gustaría irme a estudiar a Boston, a MIT, pero eso solo lo podría hacer con una beca. Bueno, pero con tan buenas calificaciones seguro te la dan, Maclo. ¿Nos vas a abandonar, Pequitas? Solo es un proyecto, Lorenza, no hay nada seguro. Pues ojalá que logres conseguir esa beca, Maclo. Eso y más te mereces. Ojalá consigas todo lo que te propones en la vida. Bueno, yo propongo un brindis por mi Claudia. Salud, salud. 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 Maclo. Salud. Salud. ¿Pamara, estéril? Sí, papá. A mí me causó la misma sorpresa que a ti. Qué barbaridad. Vuelvo a sentirme atado. No paraba de decirme que me quiere y que lo único que desea es estar a mi lado. Pero tú le aclaraste bien tus sentimientos, que ya no sientes nada con ella y que te quiere separar. Sí, se lo dije. Le repetí que entre nosotros ya no queda nada, pero aún así ella insiste. No quiere dejarme ir. ¿Y qué piensas hacer? Si hubiera alguna posibilidad de recuperar el amor de Cristina y casarme con ella, dejaría a Tamara sin pensarlo. Pero no es posible, así que por lo pronto permaneceré junto a Tamara. No va a funcionar. No ha funcionado jamás. Papá. Yo no tengo fuerzas de nada. Cristina se va a casar con Alonso y yo la perderé para siempre. ¿Qué me importa ahora si continúo al lado de Tamara o no? Si me disculpas, voy a hacer una llamada porque mi celular está descalado. No me tardo. ¿Es para lo del comercial de la juguetería? Sí, sí, para el de la juguetería. Te acompaño para hablar con el cliente de una vez. Con permiso. ¿Dónde está la casa? Ay, estos muchachos se pasan de trabajadores y de responsables. Pero se entienden muy bien trabajando juntos. Sí, tú fíjate, fíjate. Así te consigues uno de esos así, de esos que se graduaron contigo. Uy, y se puede pues que esté re guapo así y bien millonario. Y no sale sobrando, pues no, no estorba. ¿De qué no estorba? Estorba. A ti lo ocurriente no se te va a quitar nunca. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Con la medicina que me da el doctor de Nueva York se me pasa el malestar casi de nuevo. Qué bueno que se te ocurrió que necesitabas hablar por teléfono. Porque si hubieras dicho que ibas al baño no te hubiera podido acompañar a nosotros. Gracias, María José. Gracias por apoyarme incondicionalmente. De nada. Ahora, ¿sabes que puedes confiar en mí? Siempre, siempre. Voy a estar a tu lado cuantas veces me necesites. ¿Quieres que digamos que tenemos que ir a ver al cliente? Así nos podemos salir contigo. No, 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 ya estoy bien. De verdad, no te preocupes. De veras. Ok. Gracias. Hablando de otra cosa, me alegra que por fin hayamos logrado salir de dudas. Que los análisis hayan comprobado que somos padre e hijo. Lo que no termino de entender es por qué Bárbara me dijo entonces... No tiene caso. No te atormentes con eso. Ella es una mujer desquiciada desde hace muchos años. A propósito, ¿cómo va con sus visitas a Alcohólicos Anónimos? Bien. Erasmo me comentó que se ha hecho muy amiga de Alfonso. Él es uno de los padrinos que dirige en una de las reuniones. ¿Y le tiene más confianza que a Erasmo? Yo la comprendo. Erasmo es el papá de Tamara y de alguna forma le da pena con él. En cambio, este señor se puede acercar a ella y platicar abiertamente. Sin ningún temor a que la critique, la juzgue porque no la conoce. Sea como sea, me da gusto. Me da mucho gusto que Bárbara esté tratando de rehacer su vida. Ojalá lo logre. Dice Lisbeth que ya está lista la comida. Y que no los va a estar esperando, señores, así que ustedes sabrán. Ah, les advierto otra cosa. Ella fue la que cocinó, ¿eh? Está bien. Vamos a darle el visto bueno a sus habilidades culinarias. Oye, Antenio, ¿ya hablaste con Lisbeth sobre lo de su operación? ¿De qué operación hablan? Mira, cuñado, hay una posibilidad de que Lisbeth pueda volver a caminar. De veras. Qué gusto me da. Lisbeth debe estar encantada con la noticia. Al contrario. Me dijo que de ninguna manera piense entrar al quirófano. Que no se va a dejar operar. ¿Pero por qué, hija? ¿Por qué no te quieres operar? Porque tengo miedo, mamá. Lis, no te puedes negar esa maravillosa posibilidad. Además, Artemio ha hecho todo lo posible para que esos cirujanos acepten estudiar tu caso. No puedes hacerle esto. Debes ser fuerte, intentarlo. Tengo miedo de ilusionarme, mamá. Aferrarme a una posibilidad y que la intervención no dé resultado. Lisbeth, Lisbeth, escúchame. No te puedes dar por derrotada sin antes luchar. Lo peor que me ha pasado en la vida fue cuando me enteré que no voy a volver a caminar de nuevo. Un momento terrible. Pero con el paso del tiempo lo acepté y me resigné a lo que Dios había dispuesto. Por favor, no me pidas ahora que estoy intentando avalerme por mí misma que me operé. Tal vez no funcione esa operación. Lisbeth, nadie puede predecir el resultado. Solo te digo que lo veas como una pequeña luz de esperanza al final de un túnel oscuro. Hija, entiendo tu miedo, pero creo que debes superarlo y darte esta oportunidad por ti, por Artemio, que tanto te quiere. No te preocupes, Maclovia. Si de veras te quieres ir a MIT, yo le encargaré a Gruber que te investigue los requisitos que necesitas para inscribirte. Gracias, Vivian. Te agradezco mucho que pienses en mí, el vestido, la comida. No, no, no. No tienes que agradecer nada. Pues, pero eso necesitas hablar inglés, becas, así es que, pues, pues no te puedes ir. Durante la carrera llevaste clases de inglés, ¿no? Sí, lo puedo leer y escribir. Aunque todavía no lo hablo muy bien. Ah, bueno, eso es cuestión de práctica. Además, tengo entendido de que hay becas en que te mandan tres meses antes para que perfecciones tu inglés. Eso es cierto. Además, la necesidad te va obligando a comunicarte. No. Yo digo que mejor no te vayas, pues, ¿por qué te complicas la vida, becas? Pues, ni tiene que... A ver, Lorenza, ya. ¿Por qué no quieres que se vaya a Maclo, eh? Pues, es que, tú te vas a casar y, pues, mi pequita se va y, pues, yo me voy a quedar bien sola, así, pues, como un garbanzo en olla y como... No, no te sientas mal. Nosotras siempre vamos a estar cerca sin importarlo lejos. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu...